Bueno, muy bien, hoy nos encontramos aquí con esta gama de colores que están viendo ustedes allá. Me acuerdo precisamente alguna vez de un tema que se llama la vida de colores, que la vida no sea solamente gris, sino que también tenga sus colorcitos. Vamos a darle continuidad a ese taller que estamos llevando acerca de hábitos. Recordarle, por favor, que uno puede crear un hábito. Recuerda que tú no eres producto terminado, tú no eres tu mejor, tú en este momento no eres tu mejor versión. Tú puedes ser el 2.0, 2.5, puedes mejorar. Gracias a Dios nosotros los seres humanos somos transformables y sugestionables. Basado en estos principios quiere decir que puedes crear un hábito. Si lo quieres, si sabes el por qué y sabes cómo. Ya habíamos visto cinco hábitos. Proactivo, pensar en ganar, tener una meta. Todos estos que vimos en la sección pasada. Vamos hoy con un hábito que es supremamente importante, sobre todo para el trabajo en equipo, que se llama el hábito de sinergia. La definición de sinergia es la valoración de las diferencias. La valoración de las diferencias. Matemáticamente sinergia es 1 más 1 igual a 3. Matemáticamente 1 más 1 es igual a 2. Pero en sinergia 1 más 1 es igual a 3. Te lo voy a explicar rápidamente. Resulta de que yo sí quiero trabajar aquí con mi compañero. Y él quiere trabajar conmigo. O sea, deseamos trabajar en conjunto. Eso crea un ambiente que él va a sacar lo mejor que tenga y yo voy a sacar lo mejor que tenga. Póngale atención. Entonces, está él, esto y yo y lo mejor de los dos. O sea, que somos tres personas. Esto quiere decir que a veces uno en un equipo tiene cinco personas, pero el trabajo lo pueden hacer solo tres personas. Vamos entonces con el hábito de sinergia. El gran secreto de la sinergia es que si tú diriges un equipo, si tú diriges un grupo, tienes un negocio y tienes cuatro o cinco personas trabajando contigo, debes aprender a valorar esas diferencias que tiene la gente. Tú no puedes tener al equipo que todos sean iguales. Primero, no optes por respetar la diferencia. Hay una gran diferencia, vuelvo y repito, entre respetar la diferencia y entre valorar la diferencia. Una de las cosas buenas que te puede pasar en tu equipo de trabajo es que todos tengan diferencias. Hay unos que son analíticos, hay otros que son comunicativos, hay otros que son carismáticos, hay otros que de pronto son un poquito más pensantes y toman más tiempo. Tú sabías que si tú tienes en tu equipo gente diferente, vas a tener algo a tu favor de ver cosas que tú no puedes ver. Si yo estoy viendo aquí un edificio, pues yo no puedo ver si no está cara y tengo que preguntarle al compañero de, oiga, qué está viendo usted allá y qué estoy viendo yo acá. Entonces, es lo bueno de aprender a crear sinergia. No ataques las diferencias. No quieras que tu equipo o en tu familia todos sean igualititos a ti. Yo he encontrado gente de negocios que dice, uy, me voy a tener que clonar. A ver si de pronto se hacen las cosas bien. No, aprende a valorar la diferencia que tiene la gente. ¿Cómo empiezas entonces a valorar esas diferencias? Posiblemente tú tienes en tu equipo de trabajo alguien que es analítico y tú no eres analítico, tú eres más campechano. Pero ese analítico tú lo necesitas porque algún día te va a decir, oiga jefe, la luz la tenemos conectada trifásica o a trifilar. ¿Cómo así? Sí, lo que pasa es que si la cambia de aquí para acá se puede ahorrar mil pesos en luz. ¿A poco? Sí, eso es lo bueno de tener un analítico. Si tienes otra persona que es comunicativa, esa te puede ayudar para que tu negocio pueda crecer, tenga aspiraciones, tenga desarrollo. Ese es definitivamente el hábito número seis. Aprender a valorar las diferencias. Si tienes un equipo muy distinto, el pitirijas, el orejotas, el diente frío, el cejas, el mofles, todos estos personajes son muy interesantes porque cada uno tiene su perfil. Tú aprende a acomodarlos a todos para cumplir una meta. No intentes hacer que la gente de tu equipo triunfe pareciéndote a ti. Déjalos que triunfen siendo ellos. Déjalos que triunfen desde su forma de ser. Porque si tú dices que lo quiero así, lo quiero así, lo quiero así. Pierden su identidad y no están inspirados, no están motivados. Todo mundo puede triunfar desde su forma de ser. Si es lentito, si es rápido, si es ágil, si es inteligente, si no es tanto. Pero eso se llama el hábito de la sinergia. Sinergizar. Hábito número seis. Agrégalo allí. Muchos éxitos.